¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Sí saben a lo que viene? ¿Qué nombre de conferencia vienen? ¿O solo pasaron por los videos chistosos? ¿Sí saben? Ok, en lo que me consigan adaptador les voy a dar una pequeña intro. Ahí está el adaptador. Inicialmente yo iba a dar una plática de cómo hacer una app de realidad virtual. ¿Quién de aquí es programador? ¿Quién de aquí hace VR? Cool. Por desgracia el Campus Party nos puso el avión en una hora, así que me voy a hacer súper cortita la plática, ¿está bien? Nada más vamos a presentar qué es lo que hacemos y si tienen dos, tres preguntas, sí. Gracias. What the fuck? Bueno, me voy a saltar el video. Mi nombre es Oscar, yo soy director de esta startup que estamos en la Ciudad de México. Por allá está Roberto programando. ¿Robert? Hola. Nosotros somos una startup de realidad virtual y les voy a poner un poquito de lo que hacemos, así súper rápido. ¿Qué es exactamente lo que hacemos? Hacemos transmisión en vivo en 360 grados. Es muy fácil de entender qué es lo que hacemos. Transmitimos eventos, conciertos, partidos, eventos. También hacemos video on demand en 360 grados. Nota, 360 no es lo mismo que VR, pero es similar el concepto. Video on demand, ¿alguien sabe qué es video on demand? ¿Alguien tiene Netflix? ¿Saben qué es Netflix? Entonces saben qué es video on demand. YouTube también es video on demand. Y hacemos desarrollo de cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, que es, bueno. Lo que nosotros ofrecemos que está fuera de ser un video plano 360 como los que ven en YouTube o en Facebook, es video estereoscópico, o sea, video con profundidad y sonido espacial. Eso quiere decir que tú te metes un headset y no solamente estás viendo un video que tiene profundidad, sino que si alguien tira un plato, tú lo vas a escuchar para allá. Entonces la experiencia es súper inmersiva. Está increíble. Está muy, muy, muy padre. Encima de todo esto que hacemos, tenemos algunos features como chats en vivo para que estén dentro y puedan platicar con sus cuates. Miren, ya vieron cómo se cayó Peña Nieto. Ja, ja, ja. Add injection. Si quieren publicidad, inyección. Análisis, heatmaps. Los programadores saben que es un heatmap. Ok. Digamos que tú tienes la esfera en 360 y la gente va a estar viendo más hacia un lado que hacia otro. Nosotros tenemos la manera o sabemos cómo detectar hacia dónde está viendo la gente. Tú le vendes esa información a alguien de publicidad y es rentable, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que está viendo? Reconocimiento facial, NVR, está muy padre. Y todo lo de social. ¿Qué está padre? Esta es una de las herramientas que manejan el marketing digital. Nosotros somos los que hacemos la plataforma y ustedes, los mercadólogos, la gente de publicidad, la gente de agencias, pueden monetizar todo esto. Se puede monetizar ya, hoy, 30 de junio, no, 2 de julio. Perdón. ¿Para qué lo hacemos? Nos encanta ver partidos en vivo. A mí me gusta muchísimo ver un partido en vivo. No me gusta que me cuenten quién perdió, quién ganó. Me gusta ver conciertos en vivo. La verdad, no estoy dispuesto a pagar 800 dólares para ir al Coachella, más el viaje. ¿Saben qué es el Coachella? Lulapalooza, el Corona Capital. Bueno, es un poco cara la entrada, pero qué tal si no es por el dinero que no puedes ir, sino porque tu jefe no te dejó o porque tu abuelita está mal. Ok, hay manera de no perderse la presentación de los strokes en vivo. Bien padre. Reportajes, también hay aplicativos para el mundo del periodismo, ¿no? O sea, una reportera que puede estar transmitiendo en vivo desde Siria o desde Irak, se puede. y juegos, gaming o juegos en general. ¿Cómo le hacemos? Hay múltiples posibilidades de captura con esto. Nosotros, bueno, nosotros no somos creadores de contenido, nosotros tenemos una o dos cámaras de estas, pero no hacemos contenido, no hacemos conciertos. Pero si ustedes tienen alguna de estas, por ejemplo, esta cosita que es de Ricoh, es la marca Ricoh, cuesta que 7 mil pesos es un poco cara, pero es como si fuera una GoPro, pero 360. O pueden tener un Ricoh de GoPros. De hecho, creo que ya hay unos celulares que graban 360. O sea, yo creo que en menos de tres meses alguno de sus celulares va a poder grabar 360. O streamar en vivo. 4K. Yeah. Boom. 4K. Fuck yeah. Ya no nos gusta el 1080. Full HD es 2014. 14. Sí. Nosotros transmitimos en vivo 4K. A 30 frames per second. Nada más. También tenemos estas rendiciones. Pero bueno, ya nadie ve videos 1080. Bueno, sí. Depende de la conexión a internet, ¿no? Depende de megacable o bueno. Y obviamente, pero ya, bueno, esto sí es verdad. Nadie ve un video a 140. Eso es como ver dos pixeles. ¿Qué? 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 ¿Dónde lo estamos haciendo? Por el momento, nada más estamos transmitiendo en vivo a YouTube y a YouTube Gaming. Estas son las plataformas de distribución masiva, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro playback nativo. Si ustedes tienen un Android o un IOS, ya pueden disfrutar de este servicio bien coqueto. En 4K. Bueno, no sé si 4K, depende de su celular. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, lo que ya estamos haciendo y que probablemente vayamos a hacer un release en octubre, noviembre, un SDK que pueda ser usado por todos ustedes los desarrolladores, ¿no? O sea, ¿ven esa camarita que está ahí? ¿Quién tiene Samsung? Bueno, ¿quién tiene un Android? La mitad de aquí, ¿no? Sí, seguro. Ustedes conectan una de esas cosas, ponen tres clics y ya están transmitiendo en vivo para hacer lo que se les, bueno, lo que quieran. Entonces, también, obviamente, estamos considerando Unity para hacer nuestra plataforma principal de desarrollo para que dentro de ese, todo el stream ya esté solucionado, simplemente que podamos añadir interacción, que podamos añadir objetos de juego, etc. Oculus, que es el Samsung Gear, ¿saben qué es el Samsung Gear? ¿Lo han visto? Es el casco blanco que tiene Samsung y el HTC Vive, que por ahí lo tenemos, pero no lo vamos a poner. Ok, ¿para quién queremos hacer esto? Más que nada, bueno, entre otros, para televisoras, para productoras. ¿Quién, a ver, les voy a hacer una pregunta, ¿quién vio una novela en la última semana, en la tele? Sin miedo, sin miedo, yo sí la vi. ¿Quién se echó una peli de Netflix ayer? O una serie, bueno, antier, en la última semana. Ok, esta ya es opinión personal, yo creo que la tele está muriendo, quién sabe. Lo que sigue es consumir contenido a través de los móviles. Todo el mundo trae celular, pero no todo el mundo se va a esperar a que la novela empiece, no, 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 ya, Netflix, fuck it, fuck, ya. Entonces, nosotros estamos solucionando una de esas, de esos nichos de mercado que está todavía por explotar para gente como productores, como agencias y como televisoras. Encima de eso, que es industria del entretenimiento, querríamos también atacar la industria académica o educativa y la industria de, bueno, por ejemplo, automotrices. Un ejemplo que ayer me preguntaban, oye, ¿para qué puede servir fuera de la industria del entretenimiento? Bueno, la tendencia de la automotriz es que los carros se manejen solos, ¿no? ¿Quién ya vio, vieron lo que pasó con Tesla? ¿Saben qué es Tesla? Tesla son los carros que se manejan solos, bien padres, eléctricos. Bueno, la semana pasada se murió un cuate por ahí, iba bien mientras su carro se manejaba solo. Entonces, como que, bueno, queremos implementar algún sistema que, bueno, esto ya por lo menos para dos años, que puedas monitorear en 360 grados o en vivo cómo se está manejando tu carro y no solamente para el conductor, sino para algún centro de control que pueda detectar colisiones, pueda detectar, o sea, reconocer caras, reconocer objetos, etcétera. En vivo, ¿por qué no? Bueno, influencers, periodistas, gamers. La verdad es que nosotros hacemos la plataforma, ustedes hacen el contenido, ustedes le dan el boom. Ok, debía haber cambiado estas... ¿quién está detrás de esta plataforma? Somos tres fundadores, los que estamos rockstareando en la Ciudad de México, ahí estamos en Google, ahí en California. Buen viaje, estuvo padre. Oscar, Roberto, Patrick. Robert está allá, Patrick está en España. Así es la vida. Perdón. Bueno, creo que estas me las voy a saltar un poco. eso por haberse ido a España. En fin, ¿preguntas? ¿Tienen otro micrófono? Otro micrófono, ¿no? No sé si todavía tengo tiempo. Sí, ya. ¿Cómo surgió la idea? ¿A qué te refieres con incluir? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo empezaron a trabajar en eso? ¿Y a qué te refieres con la inclusión educativa? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros iniciamos haciendo juegos, haciendo realidad aumentada y la verdad es que nos gustaba muchísimo la posibilidad de desplegar cosas, o sea, de procesar imágenes. Entonces, de repente, hace dos años, Facebook le compra un headset a un chaval de Los Ángeles, así, por dos billones de dólares, una cosa así. Entonces, empezó un boom de la industria que ya no solamente es gaming, móviles, internet, sino ya realidad virtual. Tarde o temprano va a ser una plataforma, entonces, la idea surgió más como agarrar la ola, tenerla, o sea, incluir en la tendencia lo que nosotros sabemos hacer. La idea fue también porque yo un día me estaba, estaba viendo un concierto Molotov, se cortó, estaba así súper intermitente y dijimos, bueno, y me puse a investigar quién había hecho esa transmisión y eran unos chavales gringos, bueno, americanos, entonces dije, bueno, ok, esto es lo más a lo que pueden llegar, no me lo creo, voy a ver qué puedo hacer yo por eso. Ok, en la cuestión de la educación es una idea, apenas nos gustaría verla implementada, por ejemplo, como en telesecundarias o como en, no sé, yo soy el programador, me encanta hacer la plataforma, veo potencial, pero la idea la vas a hacer tú, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a presentar otra cosa, antes de seguir con preguntas, perdón. Aparte de lo que ya les presenté, tenemos una comunidad que se llama México Virtual Reality, o México Virtual Reality, MXVR, es una comunidad de desarrolladores, bueno, todo lo que ven ahí, no se los voy a leer, somos aficionados de la realidad aumentada, realidad virtual, para sectores de juegos, gaming y todo. Lo que tenemos nosotros son meetups, promociones, regalos, eventos, esta comunidad funciona muy bien porque también es como una especie de bolsa de trabajo, alguien viene y dice, oye, yo soy un artista, oye, yo tengo una idea, oye, yo soy empresario, yo soy, no sé, contador, y me interesa las nuevas formas de visualización, nuevas formas de conseguir contenido, quiero proponer mi proyecto para educación, ¿cómo le hago? entonces se van, se inscriben, es completamente gratis, no hay, o sea, es muy fácil inscribirse, no hay membresía de nada, este, y ahí, de ahí, creo que de ahí salieron ya dos startups de esta comunidad, entonces, próximamente vamos a tener una tienda, no porque nos guste, no, esta comunidad que les estoy platicando, yo no gano dinero, no me interesa ganar dinero, eso, eso es como en último plano, la tienda es para que nosotros, como en México, podamos tener acceso a headsets de manera mucho más fácil, ¿alguien ha comprado un Oculus o un HTC? aquí, no saben el viacrucis que es, o sea, uno tiene que gastarse 800 dólares para comprar eso, porque todavía son juguetes de nicho, son cosas medio, pero no solamente es gastarlo, tienes que ir a Texas, tienes que traerte una caja así, no, es un viacrucis asqueroso, entonces nosotros queremos reducir eso para que todos ustedes tengan acceso a un headset, si quieren desde un cardboard hasta el HTC, si quieren un Samsung Gear, que vayan, lo compren y les llegue a su casa, así. Actualmente somos 400 miembros, no todos van a los meetups, ya hemos hecho 8 meetups, ya llevamos un año haciendo esto, hay involucradas más 6, 7 startups, más de 15 ponentes, tenemos el sponsor, ¿alguien sabe qué es Hacker Garage? Bueno, Hacker Garage es en Guadalajara, lo que es central es en México, bueno, espero que no me escuchen, bueno, es un hub de tecnología donde nos juntamos, tenemos el sponsor de Google Developers y la empresa que hacemos nosotros le mete dinero a la comunidad, le mete dinero me refiero a compramos las pizzas, compramos la chela, para que ustedes vengan, es gratis. Aquí hay algunas fotos de lo que hacemos ahí, no sé si se alcanzan a ver bien, hacemos demos, hacemos presentaciones, está muy padre, se pone muy interesante, ahí está nuestro socio que se fue a España, ahí está Bob, ahí está alguien jugando con el HTC, está pintando el Google Teal Brush, le íbamos a traer pero es mucho desmadre. Bueno, ¿qué estamos buscando con nuestra venida de la Ciudad de México a Campus Party, bueno, a Guadalajara? Traer esta comunidad que ha crecido un buen en los últimos seis meses a Guadalajara. No sé si ya vieron que hay un montón de experiencias, de gente que hace VR, este stage está lleno, o sea, todo el mundo está haciendo, pero no hay como una comunidad todavía que pueda aportar en este hub. Entonces, queremos traerlo. ¿Qué es lo que buscamos? Si alguien se anima. No es mucha chamba, ya todo está hecho, nada más hay que conseguir el patrocinio, eso es como que lo más difícil, pero bueno, si a alguien le interesa, si alguien tiene ganas de traer la comunidad más grande, espero que así sea, la más grande de VR en toda la República a Guadalajara, contácteme. También queremos sponsors, pero eso es de siempre. Si a alguien le interesa patrocinar este evento, salen sus logos, no hay problema. Acá están los datos de contacto por si alguien quiere. Hoy hay más gente que ayer. Qué bueno. ¿Tienes el agua? No, esta no es mía. Bueno, pues muchas gracias. Si alguien, ¿alguien tiene preguntas? Bueno. Buenas tardes. Bueno. Péguense el micrófono lo más que puedan. Bueno, bueno. Ok. Mi pregunta es, yo soy programador, conozco muchos programadores y nos interesa mucho el rollo de hacer aplicaciones con VR. Uno de los problemas que tenemos ahorita es que si yo quiero correr un demo de la aplicación que yo estoy haciendo, necesito un headset y necesito equipo para poder correr mi aplicación en ella. Y como tú mencionas, de pronto un headset a lo mejor te puede costar 800 dólares, quizá un poco menos, un poco más. ¿En cuánto tiempo estimarías tú que ya vamos a tener headsets que quizá sean más pequeños porque ahorita son esas cosas grandes que te montas sobre la cara y te las amarras por atrás con una banda? No me lo digas. Y son muy, son caras, pues, o al menos para alguien que a lo mejor es un indie de velo, pero una persona que le gusta la programación pero no gana demasiado, es complicado. ¿En cuánto tiempo estimas tú que los headsets van a ser un poco más portables, más pequeños, más baratos y accesibles? Para no solo comprar uno y hacer mi demo, sino a lo mejor poder comprar cinco y desarrollar algo que sea en línea con VR, cosas así. Bueno, si te metes a Google, bueno, si buscas, algunas personas de Google van a decir en sus Twitters que 2018, ya estás hecho. Otra gente en Facebook te va a decir que 2017 y algunos visionarios medio pesimistas te van a decir 2025. Entonces, si es una industria emergente, por suerte, Google, Facebook, Twitter, actualmente, le están metiendo y hay unas startups que se les está inyectando un buen de dinero. Entonces, yo espero que por lo menos un año tengamos que esperar para que se bajen los humos y empiece. Yo creo, bueno, esto ya es personal. 2018 vas a ver a Apple así, vendiéndote el iPod VR o lo que sea. Esa es una pregunta media loca, pero, pero... No hay preguntas locas, no importa. Ok. A mí me gusta el teatro y a mí me gusta el cine, pero son dos cosas muy diferentes. Cuando vas al teatro, donde te sientas, es una experiencia diferente si estás enfrente o atrás a un lado. en el cine es más o menos siempre igual. En el futuro va a haber una manera que tú puedes escoger cómo ver la película que tú quieres o el contenido, digamos de que ves la película del padrino y la sigues de una cierta manera, pero la siguiente vez que la ves la puedes ver de otro enfoque o que sigas un personaje o algo así. ¿Qué tan lejos está eso? A mi punto de vista para nada lejos, si tú ya tienes, si logras conseguir un headset o un cardboard, uno de estos dispositivos de realidad virtual, unos buenos audífonos, ya puedes experimentar algunos videos, perdón, ya puedes tener una experiencia sensorial completamente diferente al teatro, al cine. y qué es lo que pasa aquí, tú tienes una esfera de contenido, cuando tú veas un clip de tres minutos vas a ver aquí, luego aquí, luego la siguiente vez que lo veas vas a ver acá y luego acá, entonces son narrativas, siempre va a haber una historia diferente para ti, yo creo que eso no me corresponde a mí porque yo no soy filmmaker, no soy narrativo, sin embargo, creo que por eso está explotando tanto esta industria, es una de las cosas por las que explota porque es un nuevo lenguaje para contar historias, claro, ya en unos meses, en un año, por ahí vas a empezar a ver. Preguntas, ¿quién más tiene preguntas? ¿Cuánto tiempo nos queda? Hola, nada más quería preguntar esto de la realidad virtual que está dándose también va a crecer a un sentido de que tú también puedas interactuar con la mano, tocar objetos, algo así, ¿te ha considerado a corto plazo? Ok, ya hay algunas experiencias que tú te pones el Oculus Rift, el Oculus Rift es el tabique ese negro y tienen pegadito un sensor de motion tracking, de trackeo de movimiento, entonces tú ya puedes interactuar con algunas cosas, definitivamente, a mi punto de vista está muy roto, todavía no es para consumidor, pero es una de las cosas que le está metiendo Google, que le está metiendo Facebook, no lo veo tan lejos también, es algo que es súper, súper inmersivo, si tú ya tienes un ambiente inmersivo, un buen sonido espacial y tú puedes interactuar, o sea, te vas a quedar ahí seis horas, así, seguro, sí, yo he visto gente que se queda por lo menos tres horas así, es muy chistoso, pero cuando regresan al mundo real, les parece que ha pasado menos tiempo del que realmente pasaron dentro, yo tengo una pregunta, en cuanto al aparato, ¿cuál es más costoso, el que tiene un sensor visual de lo de las manos o el normalito, el que no tiene el sensor? ¿Cuál es el normalito? Oh, no sé si los, o sea, el... voy por uno, perdón, ah, esto es la cosa más barata que te puedes conseguir ahorita, vale, yo creo que 150 pesos, esto lo hicimos nosotros para el tag de F, pero no digan porque nos ahorcan, este, esto es lo más, más barato, si tú tienes un smartphone, ya puedes tener uno de estos por 100 pesos, 150, o sea, lo pones, pones tu celular aquí, pones una experiencia, puede ser YouTube o puede ser cualquier app de realidad virtual y ya estás, puedes poner con unos audífonos, eso es lo más barato y accesible, lo más caro hasta ahorita me parece que es el HTC Vive, vale casi 900 dólares, pero ese sí tienes controles para interactuar, ese tienes dos cámaras que están trackeando tu posición en el espacio, la verdad, la experiencia es completamente diferente, pero tarde o temprano van a convergir, ¿sí? O sea, van a hacerse más baratas y mejores experiencias, por ejemplo, el Samsung Gear que es como el intermedio, vale mil pesos el headset, lo pueden comprar en Best Buy, pero necesitan un Samsung S7, Samsung S6, digo, el teléfono también ya, más o menos, más preguntas, más preguntas, aquí estamos, todavía me queda un momento, va, sin miedo, no pasa nada, les recomiendo, el otro día vi una persona que se metió un Samsung Gear en el metro de la Ciudad de México, híjole, no lo hagan, es como, róbame, róbame, o sea, esta todavía es una cuestión, pues muy, o sea, obviamente bloquea tu campo de visión, entonces, no puedes caminar sin ver, o sea, si todavía le falta mucho, y es una cuestión para que hagas en tu casa, para que disfrutes un partido en la comodidad de tu casa y todo, pero todavía falta, ¿no? Bueno, mi pregunta precisamente es de eso, ¿qué solución, bueno, hay alguna solución que propongan para, bueno, en mi experiencia personal, a mí me marea mucho el VR, me marea mucho y por lo que he leído a mucha gente también, ¿hay alguna solución como que propongan a futuro, que los nuevos modelos como que reduzcan esa, pues no sé, esa experiencia que puede ser negativa de cierta forma y algunas personas pues quedan muy, muy mal por eso, ¿no? Ok, siempre, siempre, por lo menos todo lo que lleva esta industria, hay gente que se marea y que dice, esto no es para mí y se van, o hay gente que de plano le gusta y le fascina, ¿no? Por suerte, cada vez es más la gente que le gusta, que se siente bien, la primera o segunda experiencia siempre es como, ok, estoy moviéndome en un mundo virtual pero mi cuerpo está estático, por eso, te voy a poner un ejemplo, te subes a esta cosa que gira en un parque de diversiones y trata de fijarte a un punto, o sea, quedar fijo de tu vista a un punto y durante toda la experiencia, cuando salgas te vas a hacer así, ¿no? Eso se llama motion sickness o mareo de movimiento, es el concepto similar aquí, para prevenirlo nosotros hemos dicho, cuando tú tienes el, ¿han visto cómo se ve el campo de visión? Bueno, se los voy a poner mejor. Aquí estaba poniendo unos videos chistosos, perdón. Ok, así es como se ve cuando tú pones un video estereoscópico en tu celular o así, ¿no? ¿Sí lo han visto? Que se ve y ya mueves y se ve. Ok, este es un campo de visión, nosotros para prevenir ese mareo, tratamos de reducir gradualmente, que tú te mueves, reducimos gradualmente el obstructor de visión para que entonces tu vista periférica no esté viendo el movimiento y que solamente te concentres en un punto. es una cuestión un poco de research y digo, hay que mejorarla, pero ha demostrado resultados muy buenos contra la gente que se marea de la experiencia estática a la gente que se mareaba y ya no lo hace por obstruir un poco el campo de visión. ¿Sí hay más o menos? Si quieres te explico con más calma al final. ¿Quién? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Algún chiste? Cuéntenme cómo les ha ido en el Campus Party. Bueno, pues muchas gracias por venir a la conferencia. Qué bueno que había mucha gente el día de hoy. Síganse la pasando muy padre y gracias. Gracias.